Bueno, saludarte y agradecerte una vez más esta posibilidad de ver tus productos unos cuantos días antes del próximo remate del 27 de junio, Martín. Bueno, ustedes Juan Carlos, estamos casi a un mes del remate. Queríamos mostrarles todos en condiciones naturales. Ni siquiera los hemos pelado ni enumerado todavía. Los tenemos comiendo una dieta muy saludable, con un 80% de ciclo de sorgo. De manera que los sorgos lleguen con un estado satisfactorio para los clientes y con una salud funcional muy importante. Como ustedes saben, la base en nuestro trabajo de la selección está en la información. Y esta información nos da muchas satisfacciones. Vamos ajustando cada vez más las clavijas. Los toros nuestros son conocidos por la facilidad de parto. Por lo tanto, se emplean en baquillonas jóvenes. y tienen esa identidad. Pero también trabajamos para que esto rompa la curva. Así que tengan más facilidad de parto y que tengan un buen desarrollo. El año pasado tuvimos muy buen protagonismo, fuimos por tercera vez a la prueba de testaje de toros que crean cabañas, y entre 12 cabañas tuvimos las dos primeras posiciones en desarrollo. Así que podemos asegurar que nuestros toros con facilidad de parto son líderes en desarrollo. Y a esto le sumamos las características de carcasa, de musculatura, engrasamiento y marbling, que venimos poniendo tanto énfasis y donde aplicamos la mitad de nuestros costos, que por ahora venía siendo un adorno en nuestra información, porque nuestro medio no calificaba la calidad de la carne. Pero que hoy comienza a ser relevante, por ejemplo, con la aparición de la cuota 481, que exige animales más jóvenes, es decir, que tengan potencial de desarrollo rápido, exige que tengan marbling, ha habido rechazos por las dos características en el primer embarque, tanto por edad, por la falta de desarrollo de esa edad, que necesitan 440, 480 kilos, y por la falta de marbling. Entonces, toda nuestra hacienda tiene que tener que tener un nivel de marbling satisfactorio como para poder cumplir con esa cuota, con lo cual sus hijos podrían ir con confianza a los filots a participar honrosamente destacándose en esta clase de exigencias de calidad. Sí que has estado trabajando mucho con respecto a la sanidad de los productos que vas a ofrecer. Sí, efectivamente. El 8 de mayo hicimos una jornada en Lanchas Comús, dirigida a la selección genética, pero también poniendo énfasis en la necesidad de la sanidad. Había dado cuenta de casi una manifestación de la sociedad rural de Lanchas Comús de que solamente el 25% de los productores hace control de los productores hace control de las enfermedades venéreas. Esto corroborado con el CDIVE, el laboratorio de la Universidad de La Plata, y que ha generado también esta situación, a consecuencia de la falta de inversión en infraestructura y que haya fugas, pasajes, accidentes entre los vecinos, aquella difusión importante de la tricomoniasis. Nosotros hace 30 años que estábamos libres de la enfermedad, que venderemos a los toros vírgenes, pero este año hemos añadido una garantía mayor, venderemos a los toros con dos raspajes negativos previos al remate. Y a su vez, para facilitar la difusión de las prácticas sanitarias que la sociedad rural está haciendo, nosotros vamos a favorecer con un mes más de plazo a los productores que hayan tenido sus toros controlados sanitariamente a la fecha del remate. Así que presentando el certificado de control de enfermedades venéreas, les vamos a dar un mes gratuito de prórroga de plazo, que sería lo mismo que bajarle el 2,5%, si lo quieren, se lo damos en plata al 2,5% del costo. A propósito, porque estás hablando de plazos, ¿cuáles van a ser los plazos para este remate? Vamos a vender plazo normal, 60 días libres, y hacemos un descuento del 2,5% mensual por pago anticipado, y el 2,5% de interés por cada mes de plazo tradicional que los productores requieran. Somos flexibles en esta condición y estamos dispuestos a facilitar cualquier condición, más allá de que también trabajamos con Tarjeta Galicia y Procampo, pero que en este caso cada productor tendrá que gestionar las condiciones con su propio banco. ¿Remata una vez más, consignataria, malicura? Correctamente, que tiene sus agentes en Chilas Comús, y lo que venimos haciendo desde hace años con ellos, con un resultado muy satisfactorio, con muy buena atención a los clientes. Martín, ¿qué cantidad de toros? ¿Y también se han agregado un buen lote de vaquillonas a tu remate? Sí, los toros son 81, son 27 corrales, y se agregaron 80 vaquillonas preñadas, que fueron servidas hasta los 12 años como muy buen desarrollo, cabañas invitadas. Martín, ¿esto comienza luego de la almuerza, seguramente? Efectivamente, desde el sábado 27 de junio a las 14 horas comienza el remate, y los invitamos a todos a almorzar. Bueno, ya el clásico remate de buen retiro de Martín Vergara en Chilas Comús, y uno de los primeros también de la temporada, ¿no? Así que me imagino que habrá muchas expectativas para ver qué pasa este año con los reproductores. Efectivamente, vamos con expectativas abiertas. Creemos que estemos en una condición favorable. Mucha gente está pegando la vuelta a la agricultura, y este año, a comparación del año pasado, el precio del ternero aumentó 40%. El año pasado vendimos los toros con un ternero de 17 pesos, y ahora los valores corrientes están alrededor de los 22. Así que creemos que las condiciones están favorables para la ganadería. Sábado 27 de junio próximo, en la Sociedad Rural de Chilas Comús, el clásico remate anual de Calabaña Banra de Tiro. Efectivamente, los esperamos, entonces será un gusto contar con la visita de ustedes. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias a ustedes.